¿Llágrimas? Vamos a ir terminando ya, ¿verdad? Continuo final ¡Llágrimas! ¡Llágrimas! ¡Joder, no lo tengo! ¡Viene! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡No los demás se han tomado los disfarueros! ¡Ven! ¡No lo haremos! ¡Eso es lo que tenemos que hacer! ¡Llegar los que llega a Madrid! ¡¿Eh?! ¡Llegar los que llega a Madrid! Yo creo que no con esto de la música, el balón no cuenta poco, pero... ¿También? A ver que es bueno de verdad. ¡Chumpa! ¡Llegar los que llegan a Madrid! ¡Llegar los que llegan a Madrid! Soy el árbitro en la cruz Segundo el crimen me conecto Alguien que me mostramos Si fuera de la cruz 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 Fasecto, bravo Fasecto, bravo Cuenca Si fuera de la cruz Bojo Yo sea ¿Idenados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!